Recuerda que las habilidades y actitudes se refuerzan cada vez que realizas la práctica. La vida cotidiana es un gran escenario para ponerlas en marcha. No olvides que acompañar la experiencia del momento presente con afecto, ternura y aceptación. La vida cotidiana es un gran escenario para ponerlas en marcha.